Recibimos de parte del presidente acá del Consejo Deliberante para el Vacumóvil una distinción muy importante para nosotros, la verdad el trabajo que hace el Vacumóvil diariamente es de mucho esfuerzo, sacrificio, porque no importa el tiempo, no importa el lugar, los chicos salen, van, trabajan en forma permanente. Así que muy agradecida por esta distinción del Consejo Deliberante. También en la reunión se pudo hablar de que también van a aplicar la dosis a bebés de 6 meses. Sí, hoy comenzamos, justamente hoy hay un lanzamiento, es a las 2 de la tarde, a las 14 horas en el Centro de Salud 249 Vivienda en el Barrio San Pedrito. Se va a iniciar en los bebés de 6 meses a 2 años, 11 meses y 29 días. Comienza con su primera dosis y después también vamos con los refuerzos de los chicos de 3 a 5 y continuamos con el refuerzo de los 5 hasta los 11 añitos. ¿No tienen que tener ningún, o los chicos tienen que tener algunas vacunas previas? No, no tienen que tener nada. Sabemos que son edades donde se colocan vacunas de calendario, así que no tenemos ningún problema en las indicaciones de que se coloque la vacuna COVID con alguna otra de las vacunas que le corresponde en calendario. Se puede colocar en el mismo día, no habría ninguna contraindicación. Hemos reconocido la tarea, yo ya he podido participar de lo que fue el aniversario del Vacumóvil, de todo ese equipo que trabajó a lo largo de la pandemia en distintos sectores de nuestra ciudad llevando la vacunación a los vecinos de San Salvador de Jujuy. Cumplieron un año de esta intensa tarea. Agradecerles, por supuesto, todo lo desarrollado. Hoy, si bien han crecido los casos en nuestra provincia, vemos que los efectos no son los mismos. Esto tiene que ver mucho con la vacunación. Hay que seguir insistiendo en la necesidad de los refuerzos, en la necesidad de vacunarse. Aquellos que nunca lo hayan hecho, pedirles que se acerquen, que están a la vista los resultados y el efecto que las vacunas ofrecen. Y aquellos que ya tienen algunas dosis, colocarse los refuerzos correspondientes. Para eso está justamente el equipo del Vacumóvil, independiente del Ministerio de Salud, cumpliendo su tarea en distintos barrios de San Salvador de Jujuy.